Bueno, pues como no en estas fiestas también, los restaurantes, todo el mundo prepara también un menú especial de Reyes, como lo han hecho a Navidad o el fin de año. Nos vamos ahí al rinconcito donde han preparado ese menú tan especial, donde no va a faltar tampoco el roscón de Reyes. Vamos a dar paso a ello. Desde que comenzaron las fiestas navideñas, hemos estado aquí en el restaurante del rinconcito, pues dando la noticia de todos los eventos que aquí acontecían, como fueron, bueno, pues esta fiesta especial donde se hizo este vino caliente, que es tradición, ya que este restaurante también no solamente tiene clientes españoles, sino también muchos alemanes. Y siguiendo todas las tradiciones, por supuesto al fin de año, que hicieron este menú tan bien y tan exquisito y tan bien de precio, con fiesta, baile y todo el mundo quedó encantado. Bueno, pues ahora tenemos que dar también la noticia y anunciar el especial Reyes con roscón y todo, que está ahora mismo laburándose en el horno y que saldrá próximamente para esta fiesta de Reyes, el especial Reyes, que tuvimos aquí con mucha ilusión, ya que bueno, que no nos toca la lotería, no Antonio, pues por lo menos esperamos esos regalos, ¿no? ¿Qué tal, cómo está? Sí, ya que no nos ha tocado la lotería, bueno, nos ha tocado mucha salud y mucho trabajo, que eso es importante, y nos va a tocar el regalo del roscón. Y eso sí, trabajar también te toca porque gracias a Dios y el restaurante rinconcito es emblemático en la Costa del Sol y para los extranjeros. Sí, mira, aquí traemos ahora, aquí traemos el roscón recién salido, recién salido del horno. Este es el especial Roscón de Reyes, que me imagino que también tendrá pues el haba negra y la sorpresa, ¿no? Sí, pero todavía no lo tenemos puesto el relleno porque acaba de salir del horno y le tenemos que poner el relleno. Tenemos dos versiones, el tradicional de nata y el de crema pastelera, y después una vez que le pongamos su relleno, le ponemos su regalo dentro. Y aquel, como dice la tradición, la persona que encuentre el regalito del roscón, pues es el que le va a traer suerte, ¿vale? Y los catalanes dicen que es el que le toca pagar el roscón. Aquí, en la versión andaluza, es que le traiga suerte. Eso que aquí no estamos, vamos a pagarnos todo, no me dice el dicho. Bueno, ¿qué menú especial vas a preparar para ese día? ¿Y qué día es el que se va a poder disfrutar de él? Mira, pues como las fiestas son ahora prolongadas, que tenemos varios días de fiesta, que los niños no tienen colegio, que tenemos un tiempo espectacular y que todas las familias vienen aquí a la playa, porque mira el tiempo que tenemos hoy. Y es un día como casi de verano. Entonces hemos decidido este año de hacer nuestro menú especial durante cuatro días. Sábado, domingo, lunes y martes. Es decir, aprovechando el fin de semana y el lunes y martes que son los reyes, ¿vale? Entonces vamos a tener cuatro días nuestro menú especial aquí en el rinconcito. Entonces, pues todos los que quieran, tanto por el mediodía o por la noche, tienen la posibilidad de venir a probar nuestro menú. Por solo 21 euros por persona. ¿Y qué consiste este menú? Pues mira, nuestros menús, como siempre, consisten de cuatro platos, ¿vale? Unos entrantes, que en este caso son unas gambas o un antipasto. Luego tenemos un plato primero, que es una pasta que se llama fagotini, una pasta rellena de pera, que la hacemos aquí casero, y con una salsa gorgonzola. Y a quien no le gusta la pasta, pues tenemos también una sopa de rape. O después, nuestro plato principal, tenemos langosta con salsa de marisco, o tenemos también carne. Y después tenemos también el postre, pues este típico, este típico roscón. ¿Casero, casero, clases? Tus cocineros, tus reposteros, que hacen una repostería muy buena aquí. Exactamente, todo lo que tenemos, lo que hacemos aquí en el rinconcito es casero y con mucho cariño. Bueno, pues hay que reservar ya, ¿no? ¿Dónde hay que hacer la reserva? Pues sí, como siempre, para aquellos que quieran reservar y tener una buena mesa aquí al ladito de la playa, pues pueden llamar al 952-83-8904. Restaurante Rinconcito, en la playa de Costa Bella, en Marbella. Antonio, ¿qué le has pedido a los reyes? Pues le he pedido, como te he dicho, Elena, mucha salud y mucho trabajo, que es lo principal, porque lo demás ya lo tenemos todo. Bueno, qué bonito. Pues sí que es verdad, como que tengamos felicidad, ¿verdad? Pues todo va a conllevar uno con lo otro. Así que te deseamos también unos felices reyes, Antonio, que de verdad todos tus deseos te cumplan, se te hagan realidad en esta fecha y 2015, que no hemos tenido ocasión tampoco de felicitarlo. Pues muchas gracias, Elena, y feliz año a todos vosotros y a todos los espectadores de Boone Televisión que nos siguen siempre, con mucho cariño. Gracias. Bueno, ya sabéis que ya vienen los reyes magos en el rinconcito, va a gastar también con este roncón especial reyes. Bueno, también tenemos un niño que es nacido en Alemania, ha vivido aquí en España, con lo cual habla muy bien español, y viene de vacaciones también otra vez a Marbella, y ha elegido el rinconcito para ya le gustar esta comida navideña. Vamos a preguntarle qué sí le ha gustado. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Wolfgang. ¿Y tú vienes de Alemania, de vacaciones, a Marbella? Sí. ¿Te gusta Marbella? Sí. ¿Y te ha gustado la comida que has comido aquí en el rinconcito, no? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho, hasta estaba más rico que en Alemania. ¿Sí? Bueno, bueno, qué bien, y ha disfrutado de la playa, ahí hace más frío, ¿no? Ahí no es como aquí, ¿no? Sí, ahí hace más frío en Alemania. Ah, hace más frío, no tienes esta arenita, este sol, este mar, bueno, por eso tienes que venir mucho de vacaciones, ¿eh? Le tienes que decir a papá y a mamá que vengan mucho de vacaciones, o se lo puedes decir a los reyes magos, ¿no? Que te traigan muchas vacaciones en Marbella. Sí. ¿O qué le vas a pedir a los reyes? No sé. No lo tienes muy claro, ¿no? Te lo vas a pensar, pero una de las cosas tiene que ser venir mucho a Marbella. Sí. Para verme a mí, ¿no? Y hablar por el micro. Pues nada, que lo pasen muy bien en Marbella y que vengan mucho. Adiós. Adiós.